Freddy O.C. Entertainment, Toletino Entertainment presentan Este domingo 3 de agosto a partir de las 7 de la noche Llega por primera vez al lugar más exclusivo de Santana, California El gran comediante de la Cota del Guerrero Pico Mendoza, el arrecho de la costa ¡Ella, Vallella! ¿Qué tal mis amigos de Santana, California y Los Ángeles? Les saluda a su amigo Tico Mendoza, el arrecho de la costa Para invitarlos este 3 de agosto en el original mail Es a partir de las 7 de la noche No me quedes mal, trastes sin agarradera, truzas sin elástico Cohetes sin pólvora, campanas sin badaco Recuerda, la cita es a partir de las 7 de la noche ¡Allá nos vemos, Paitano! ¡Ella, Vallella! Para más información llama a los teléfonos 714-561-6525 O bien al 714-910-1408 Venta de boletos en Juguiría La Tropicana Orien Almay y Las Brisas de Anahal En la parte musical contaremos con la presencia de la pequeña ilusión de Filio Oliva Grupo Cronos y DJ Carlos Luta de una noche de comedia y baile Recuerda, la cita es este domingo 3 de agosto a partir de las 7 de la noche El cachete es color de rosa ¡Vamos!